Servicios informativos de Navarra Televisión. Ocho años de cárcel para el expelotare Miquel Goñi. Es la condena por los delitos de detención ilegal, amenazas y lesiones. Goñi llegó a clavar un destornillador a su víctima, a la que acusaba de haberle robado plantas de marihuana. De momento, el expelotare no pisará la cárcel. Buenas noches. Goñi compareció en los tribunales junto con otra persona que también ha sido condenada por unos hechos que la jueza ha detallado en una sentencia que pone de manifiesto una situación poco edificante de quien fuera un ídolo de masas en su tiempo. Y hoy vamos a escuchar el enfado mayúsculo del vicepresidente Ayerdi con el Ministerio de Fomento tras la reunión de ayer. Unas valoraciones por parte del Ministerio que son falsas. Yo diría que esta es la situación en este momento. Una situación, por nuestra parte, de enfado, incredulidad. ¿Dónde la solución transitoria que planteamos no está garantizando las obras del TAC? ¿Dónde no está garantizando? El Ministerio critica la propuesta presentada por Navarra diciendo que no tiene nada que ver con lo acordado y que considera inasumible porque supondría un año más en blanco. Por otro lado, la posición del consejero Ayerdi que niega a la mayor y manifiesta abiertamente el enfado del Ejecutivo Foralla. Gobierno, empresarios y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han firmado un acuerdo para invertir 188 millones de euros en políticas activas de empleo en los próximos cuatro años. Se va a destinar a distintas actividades como formación, programas contra el paro de larga duración y desempleo juvenil. Y hoy queremos que escuchen un testimonio. El de Iñaki Redín, un escritor, dibujante y músico navarro que lleva ocho años conviviendo con el cáncer. Sin tapujos, Iñaki habla de lo que supone esta enfermedad, que en su caso es ya terminal. Y sobre todo alerta de la importancia de un buen funcionamiento de la sanidad. Un mínimo retraso en una prueba puede ser fatídico. Si tú tienes un retraso de dos meses en hacer una resonancia, puede que ese cáncer ya te haya comido. O que esté en una situación que no estaba hace dos meses. Y hace dos meses pues era más operable y ahora resulta que es inoperable. Esto sucede, ¿eh? Esto ha sucedido. Porque esto me ha sucedido a mí. Osasuna viaja con todos sus jugadores disponibles a Cádiz. Allí los rojillos disputan mañana la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Ese partido único, Tano, aún lesionado, es el único que no viaja. Diego Martínez deberá realizar descartes. Están previstas rotaciones. El virtualismo será declarado Bien de Interés Cultural de Navarra. La comunidad foral quiere proteger esta modalidad de canto improvisado en euskera. Fomento insiste en que la propuesta hecha por el Gobierno de Navarra no garantiza ni asignación presupuestaria para las obras del tren de alta velocidad en 2018 ni su licitación en 2017. Critica al Ministerio lo que considera escaso compromiso del Ejecutivo con la infraestructura. Aún así, mantiene la mano tendida para seguir negociando. La propuesta de convenio para la construcción del tren de alta velocidad que ayer presentó el vicepresidente Ayerdia, el secretario de Estado de Infraestructuras, es inasumible. Así la califica el Ministerio de Fomento en un comunicado en el que, de forma clara y directa, afirma que lo planteado ayer no tiene nada que ver con lo acordado y lo califica de maniobra dilatoria del Gobierno foral. En este sentido, el Ministerio apunta, en clara referencia a las discrepancias de Geroabai con sus socios, que los problemas del Ejecutivo de Usué Barcos no pueden condicionar el desarrollo de esta infraestructura que califica como esencial para la comunidad foral. Además, se sorprende de que el Gobierno de Barcos pretenda vincular el convenio de las obras del tren de alta velocidad al convenio económico entre el Estado y Navarra, algo que, dice, en ningún caso ha formado parte de la negociación. Por último, el comunicado reitera que si el Gobierno navarro no asume su compromiso de licitar ya este año dos tramos del tren de alta velocidad, el Ministerio de Fomento asumirá el 100% de la infraestructura. La visión del vicepresidente ayer día sobre la reunión que mantuvieron en Madrid es muy diferente. Considera que la nota de prensa del Ministerio está llena de falsedades y que se sorprendieron mucho al leer esas conclusiones. Entonces, afirma, enfadado, que el Gobierno foral presentó una propuesta que no paraliza la construcción del corredor ferrodiario y que en 2018 podría haber máquinas trabajando, si es a DIF quien licita. Ayer día se ha mostrado muy sorprendido por la nota de prensa del Ministerio en la que acusa al Gobierno de Navarra de presentar una propuesta que no garantiza las obras del TAP. Y lo que nos encontramos es con unas valoraciones por parte del Ministerio que son falsas. Entonces, yo diría que esta es la situación en este momento, ¿no? Una situación, por nuestra parte, de enfado, incredulidad y sorpresa mayúscula, ¿no? Y apunta a que el Ministerio podría preocuparle la apuesta por un corredor entre Zaragoza y la Egriga Vasca más allá del tramo Castejón-Campanas. Considera que no se puede poner en jaque el proyecto por quien licita las obras más inminentes. Un corredor enorme, estratégico, lo tenemos todo que reducir a si Navarra licita o no licita algo de obra este año. Cuando hay un marco, sin ninguna duda, para que las partes nos entendamos. El vicepresidente considera que el Ministerio está presionado por su pacto con UPN. La presión del pacto firmado con UPN es enorme, ¿eso está claro? Pero insisto, yo creo que nuestra solución transitoria, el Gobierno de Navarra le ofrecía al Gobierno del Estado un margen, una posibilidad de cumplir con sus compromisos. ¿Qué es lo que le preocupa o qué hay detrás? Ayer día ha detallado la propuesta que presentó al Ministerio. El Departamento pide supeditar la firma a que se cierre previamente el convenio económico y plantea además una solución transitoria para seguir con el proyecto mientras esa primera condición no se dé. En nuestra solución transitoria, ADIF licita las obras 2.1.2.2, con lo cual es evidente que pueden empezar las obras en el año 2018. Ningún problema. ¿Dónde la solución transitoria que planteamos no está garantizando las obras del TAP? ¿Dónde no está garantizando? El vicepresidente ha adelantado que de momento no están previstos nuevos encuentros entre el Ministerio y el Departamento de Desarrollo Económico. Que el Estado tenga en cuenta la legislación propia de Navarra al esclarecer las plazas de la OPE para 2018. Es lo que solicita la consejera de Presidencia, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra. María José Biamont espera que se reduzca al máximo las situaciones de interinidad. La consejera se ha reunido hoy en Madrid con la Secretaría de Estado de Función Pública. El encuentro ha sido satisfactorio según ha trasladado el propio Ejecutivo Foral en un comunicado. Los encuentros se seguirán manteniendo. Compromiso con las políticas activas de empleo. Gobierno, empresarios y los sindicatos UGT y comisiones obreras han firmado un acuerdo para invertir 188 millones de euros en cuatro años. Se destinará a distintas actividades como formación o programas contra el paro de larga duración y desempleo juvenil. El acuerdo alcanzado contempla una inversión en políticas activas de empleo de 188 millones de euros en los próximos cuatro años. Un acuerdo refrendado por Gobierno de Navarra, la Confederación de Empresarios, las empresas de Economía Social Cepes y los sindicatos UGT y comisiones obreras. El sindicato LAB se ha posicionado en contra. Tras una reunión a la que no estaba convocada la prensa, el Gobierno de Navarra, liderado en la materia por el vicepresidente de Derechos Sociales, ha mostrado su profunda satisfacción por un acuerdo que consideran supone un paso de gigante para aprobar el futuro plan de empleo. Reforzando la orientación a las personas desempleadas y al conjunto de los trabajadores, especialmente también a los trabajadores en situaciones más precarias. Y ese refuerzo pasa por una atención mucho más individualizada, mucho más intensa. Se seguirá apostando por las actividades formativas, priorizando los estímulos a la iniciativa empresarial. Además, se centrarán esfuerzos en luchar contra el desempleo de larga duración en mayores de 55 años y en el paro juvenil. En 2015 había un gasto por desempleado de aproximadamente unos 800 y pico euros. Al final de este plan vamos con la perspectiva de evolución del desempleo. Estamos en un escenario previsible de llegar a 1.600 euros por desempleado, es decir, casi el doble. Eso supone, por tanto, reforzar mucho la calidad y, por tanto, también esperemos que los resultados de las políticas activas de empleo... Quedan pendientes de abordar otras cuestiones que formarán parte del plan de empleo. Serán las mesas de calidad por el empleo, competitividad, negociación colectiva y riesgos laborales. La Asociación Salaqueta ha reclamado en el Parlamento de Navarra que Navarra suma la sanidad, educación y los servicios sociales en la cárcel de Pamplona mientras no se dé el traspaso total de las competencias en materia penitenciaria. Salaqueta ha denunciado que esta asunción total de competencias es una obligación del Ejecutivo Foral que lleva un retraso desde el año 82. La portavoz del Partido Popular, Ana Beltrán, ha dicho que el Estado no tiene en su agenda transferir a Navarra las competencias completas, pero sí las parciales, y emplaza al Ejecutivo Foral hacerse con la sanitaria que actualmente, dice, ya tiene concedida por parte del Gobierno estatal. Para nosotras lo importante es cuál es la situación de la cárcel de Pamplona, qué cárcel queremos tener para Navarra, qué política penitenciaria queremos hacer para Navarra, si queremos o no tratar en igualdad de condiciones y con los mismos derechos a las personas que están privadas de libertad y a las que estamos en libertad, y sobre todo que como administración pública y como representantes de la sociedad entendemos que lo que corresponde a este Parlamento es hacer cumplir la legalidad. Más de ocho años de cárcel para el expelotari Miquel Goñi por delitos de amenazas, detención ilegal y lesiones. La sentencia puede ser recurrida. De momento, el expelotari no entrará en prisión. En 21 folios, la jueza detalla en su sentencia los motivos que le llevan a condenar a más de ocho años de cárcel a Miquel Goñi y a su compañero Jesús María Maya, quienes declaraban el pasado mes de marzo. Como parte de los hechos que considera aprobados, la jueza relata que Goñi, el otro acusado y un tercero sin identificar, acudieron a un domicilio en Eugui y acusaron a la víctima de haber robado una plantación de marihuana en una vivienda alquilada. El escrito dice que le golpearon, le ataron con una cuerda y lo llevaron en un vehículo hasta una campa de Elizondo, donde lo retuvieron. Era 30 de noviembre de 2014. Un día después, el 1 de diciembre, localizaron y citaron en la vivienda a otra persona a la que exigieron el pago de 10.000 euros bajo amenazas de muerte. Y fueron más allá. Para que entregara el dinero, Miquel Goñi le clavó un destornillador por debajo de la uña de un dedo y le cortó con una navaja el dorso de la mano izquierda. Lo retuvieron desde las 10 de la noche hasta las 3 de la madrugada. Por la mañana, la víctima entregó el dinero por miedo a que le siguieran haciendo daño. Dos semanas después, Miquel Goñi envió un SMS diciéndole que dejase por las buenas de jugar. Ha sido condenado junto a su compañero por delitos de detención ilegal, amenazas condicionales y lesiones con instrumento peligroso. Goñi, ídolo del mundo de la pelota que llenaba frontones, de momento no pisará la cárcel. Cabe recurso a la sentencia que les condena además a indemnizar a la víctima con más de 11.000 euros. Y a prisión ha ido un hombre de 49 años acusado de un presunto delito de lesiones graves tras dejar a un joven de 22 años inconsciente y sin ritmo cardíaco. Los hechos ocurrían hacia las 3 de la madrugada del domingo al lunes en el barrio de La Rochapea, en Pamplona, en el interior de un vehículo donde se encontraban el agresor y el agredido. Las llamadas telefónicas del vecindario alertó a la policía municipal que encontró a uno de los implicados en el exterior de la furgoneta con numerosas heridas por golpes y al otro en el interior inconsciente y sin ritmo cardíaco. Se le practicaron maniobras cardiorespiratorias para mantenerlo con vida hasta que llegó la ambulancia. Su evolución es positiva. Científicos del CIMA y de la Clínica Universidad de Navarra han descubierto un biomarcador que ayuda a predecir los pacientes con melanoma o cáncer de pulmón con mejor respuesta a la inmunoterapia. Se trata de un avance importante para evitar la toxicidad innecesaria, minorar costes y maximizar el beneficio clínico de los pacientes por su predicción fiel del tratamiento de inmunoterapia que mejor le viene a cada persona. Se llama Iñaki Redín, es una artista y escritora a quien el cáncer le acompaña desde hace ocho años. En su testimonio que ha ofrecido el programa La Muga de esta casa, se muestra agradecido al equipo de profesionales que ha aumentado su esperanza de vida, aunque pide que no haya más recortes en sanidad. Una forma de provocar muertes que tienen es que pruebas diagnósticas, visuales, de imagen sobre todo, la famosa resonancia y los escáneres, sufren muchos retrasos. Entonces, si tú tienes un retraso de dos meses en hacer una resonancia, puede que ese cáncer ya te haya comido o que esté en una situación que no estaba hace dos meses. Y hace dos meses era más operable y ahora resulta que es inoperable. Esto sucede, esto ha sucedido. Porque esto me ha sucedido a mí. Iñaki Redín es conocido por su faceta como escritor, dibujante y músico. Ha llenado salas de conciertos, sus libros sobre educación han levantado ampollas o ha formado a cientos de jóvenes. Y todo ello con una sensibilidad especial, con la misma que cuenta su historia, una historia de convivencia con el cáncer. Hace ocho años le diagnosticaron cáncer de riñón, que desencadenó en una metástasis. Te van haciendo faenas los tumores, te van haciendo putadas allá donde te cogen. Le dieron dos años de vida, pero él ha vencido ese diagnóstico. Lleva ocho años disfrutando de su familia y amigos. Qué sanidad tenemos, qué maravillosa. Que no nos la estropeen. Y también porque yo he tenido el apoyo de mi familia, porque siempre cuando estás en estas movidas dices, lo que tiene que ser es pasar esto solo. No ha sido nada fácil. Ocho años de operaciones, quimioterapia o radioterapia. A mí el cáncer me va a matar, me va a matar muy pronto además. Pero matar no es vencerte. Yo creo que vencerte es apartarte de lo que eres tú. Pero para superar los obstáculos hay que tener una meta. Yo tengo muchas cosas por las que luchar. Yo tengo tres hijos y una mujer que están ahí y un montón de amigos. Y eso hay que luchar por ellos. En esta vida tienes dos opciones. O morir de cáncer o envejecer. Por eso aquellos y aquellas que estáis con mucha pena de envejecer, pensar que la otra opción es peor. Que a mí me encantaría envejecer. Popi sigue disfrutando de sus aficiones. Una de ellas, escribir su propia historia. Estos son algunos de los dibujos que ya ha realizado y que espera poder completar. Gobierno de Navarra y Colegio de Enfermería promueven un programa de enfermería escolar en Mendillorri y en Sacana. Es una primera experiencia piloto que prevé alcanzar a 4.500 escolares y servir de base para definir un modelo extensible al resto de Navarra. Con la creación de este nuevo agente sanitario, directamente vinculado a los centros educativos, se pretende fomentar la intervención precoce en problemas emergentes de salud derivados de la tendencia del sedentarismo, los malos hábitos alimentarios o el consumo de tóxicos. Detectar también, además, riesgos psicosociales. Con todas las novedades circulatorias y de aparcamiento, a muchos les va a venir muy bien la nueva web sobre movilidad que hoy ha presentado el Ayuntamiento de Pamplona. Se podrá acceder a toda la información y trámites útiles para la ciudadanía, desde actividades organizadas en septiembre por el mes de la movilidad, hasta la aplicación que permite darse de alta en el acceso al casco antiguo tras las obras de amabilización, información sobre el servicio en bici de alquiler público de bicicletas o incluso las ordenanzas municipales vinculadas a la movilidad en Pamplona. Ya saben que en Navarra Televisión estamos de aniversario y nos hemos propuesto recordar algunas de las noticias que les contamos hace ahora cinco años. En septiembre de 2012 comenzó uno de los proyectos de Pamplona que más oposición ha generado en los últimos años, el Parque de Aranzadi. Fue uno de los proyectos del Ayuntamiento de Pamplona más polémicos de los últimos años. La transformación de las huertas de Aranzadi en un parque público generó la reacción de un colectivo que se oponía a ello. 12 de septiembre de 2012, miembros del colectivo Aranzadi Ausolanean trataban de impedir que las máquinas trabajaran. No dudaron en subirse a una de ellas. Los dos fueron detenidos por la Policía Municipal y no fueron las únicas detenciones, ni sus últimas protestas. Nuestra oposición no es una oposición gratuita. Lo único que estamos haciendo es hacer ver, hacer visible un descontento que ya hay, que sabemos que hay por parte de mucha gente, pero que hasta ahora no se había plasmado. Se manifestaron también el día en el que se inauguraba Casa Burbindo y esta vez no estaban solos. Varios concejales de Navay, Bildu e Izquierda Esquerra acudían hasta el lugar. La Policía no les dejó pasar sin identificarse. Una vez dentro, la polémica surgía con los responsables de Fundagro, que es quien gestiona Casa Burbindo. No me he tenido que identificar y esperar a que llamaran y viniera un policía municipal para decirme que, bueno, que porque soy concejala me deja pasar. Aquí no se ha invitado a ningún partido político en concreto porque a nosotros, evidentemente, desde la independencia de nuestro sindicato no vamos a entrar a jugar a política. En medio de la polémica conocimos la historia de Agustín Beróiz. Llevaba media vida trabajando en esta huerta. Solo una semana antes de que entraran las máquinas nos contaba cuánto suponía para él. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Diego Martínez ha convocado a todos sus jugadores disponibles para el duelo copero de mañana. Osasuna viaja a Cádiz para afrontar la tercera eliminatoria del torneo del CAO. Es a partido único. El técnico gallego ha citado a todos sus futbolistas con los canteranos Barja, Buñuel y Díaz incluidos. También Fausto Tienza, que no había entrado en una citación hasta el momento. Aunque mañana deberá realizar descartes. Se prueben rotaciones tras una semana pasada en la que casi los mismos futbolistas disputaron los tres partidos. Ayer se celebraba la cuarta edición del Osasuna Responde. La relación con el gobierno de Navarra copó buena parte de las preguntas de los socios apuntados. Al portavoz de la directiva Alfonso Ramírez se unió en esta ocasión el gerente Ángel Ardanaz. Desvelaron que trabajan con el gobierno de Navarra en tres líneas. Una sobre la recompra del patrimonio y reforma del estadio. Es la gran deuda que tiene Osasuna consigo mismo y con la sociedad navarra. Ya lo hemos dicho muchas veces. Y yo creo que estemos nosotros, esta otra directiva, lo que todo el mundo tiene que venir a hacer lo mismo. Y es lo que el socio debe de exigir a quien esté sentado aquí dentro de un tiempo que debe de funcionar así el club. Otra sobre el proyecto Tajonar 2017 con el Instituto Navarro Deporte y Juventud. Y una tercera sobre el patrocinio de la camiseta. La propuesta es de que las empresas navarras se puedan mostrar en el mundo dentro de la camiseta de Osasuna. Realmente, pues bueno, está en ese momento. Creemos que tiene muy buena posibilidad, pero hasta aquí se puede contar porque realmente no hay más todavía. Esta se fraguará en un acuerdo por el cual Osasuna lucirá en su camiseta nombres de diferentes empresas navarras o marcas de la comunidad foral. Cuestionado por el ex miembro de la gestora Luis Ibero sobre la relación entidad-gobierno después de que los partidos que lo sustentan votaran no a la ley Osasuna, Ramírez abogó por olvidar las rencillas. Unos pensarán como tú, Luis. Otros pensarán que fue el gobierno anterior el que produjo este problema y que no deberían... Entonces yo creo que el pasado es un tema que todos debemos de conocer. Es un dato que debe estar ahí, pero debemos de pensar yo creo que mucho más allá y ser generosos un poco en todo esto. Diez socios participaron en esta cuarta edición, la cifra más baja igualando a la tercera celebrada en agosto. Tres de los cuatro equipos navarros ocupan zona de descenso. Solo el Tudelano se salva. Los riveros incluso acarician el playoff de ascenso a segunda. Los riveros asaltaron Mieres, manteniendo además la portería cero por tercera vez en cinco partidos. Alex Sánchez adelantó al Tudelano rebasado el ecuador de la primera parte. E Ibai Ardanaz selló el triunfo apenas seis minutos más tarde. Había que ser efectivos y creo que lo hemos sido y nos llevamos tres puntos de oro. Muy cuesta arriba se le puso el partido al Promesas en la primera parte cuando a la media hora perdía por 2-0 en Villaviciosa. El de Altaz se adelantó de penalti y amplió su renta siete minutos más tarde. Esta expulsión en la zaga local fue clave pues permitió a Susuna Promesas dar un paso al frente en la segunda parte. Acortaron diferencias al poco de la reanudación por medio de Javi Martínez. Y Quique Barja igualó la contienda cuando un restaba casi media hora para la conclusión. Nosotros durante toda la segunda parte intentemos darle la vuelta al marcador sin conseguirlo del todo. Según lo visto en Mercatondo, a los estillicas merecieron mejor suerte. Y es que los locales erraron muchas ocasiones. Perdonaron y lo acabaron pagando. Esta jugada de la segunda parte es la que mejor define el partido. El Izarra tuvo hasta cuatro claras ocasiones para abatir al portero rival pero no atinó en ninguno de sus intentos. Un ex de Izarra, Pito, inició la jugada del único tanto del partido que materializó Cerbero quien, como ocurriera la semana pasada con la Peñaspor, volvió a ser el verdugo de un equipo navarro, esta vez en el 87 de encuentro. No pasa nada, es el trabajo de seguir, no ponernos nerviosos, a ver qué va a llegar y cuando llegue sabemos que va a ir todo para arriba. La Peñaspor fue vapuleada por el filial del Sporting de Gijón. 1-6 fue la goleada sufrida por los azules, la mayor en lo que llevamos de liga. Los locales aguantaron el tipo en la primera parte, se fueron 0-2 al descanso. No fue hasta los 30 minutos de la segunda cuando los asturianos volvieron a ver puerta. Valdomar col 1-3 a falta de 15 minutos. Sin embargo, esta expulsión de Eneco y la posterior transformación de la falta directa acabó por hundir a la Peñaspor. Con 3-0 es más fácil, el rival te deja más campo, pero bueno, sobre todo el equipo no ha competido y como venía competiendo. El Sporting hizo sangre en el 89 primero y en el descuento después. El colegiado opitó el final nada más marcarse el sexto tanto. La Peñaspor es el único equipo del grupo que no ha sumado un solo punto. Presentado el documental Labrit 65, es un documental, un cortometraje de 35 minutos que homenajea a la bombonera pamplonesa en un aniversario especial. Diversos protagonistas del mundo pelotazales relatan lo que supone este escenario en sus vidas. Y el sábado la Universidad de Navarra celebra la vigésimo cuarta edición del Día del Deporte, una jornada en la que cada año participan cientos de personas. Se han programado decenas de exhibiciones y actividades, se celebrará también el cross contra el cáncer y se va a intentar conseguir el récord de remo solidario. Y como novedad se va a aprovechar el evento para presentar los Juegos de Patinaje de Barcelona 2019. El virtualismo será declarado Bien de Interés Cultural de Navarra. Supone dotarle del máximo grado de protección, medidas que deberán estar dirigidas a evitar su fosilización, la pérdida de autonomía y la excesiva preeminencia de su manifestación en contextos de competición y espectáculo. Serán ya seis las manifestaciones declaradas como Interés de Bien Cultural en Navarra. Así terminamos. Hasta aquí las noticias de este martes. Gracias por su compañía. Una noche más. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!